Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos Yo soy Orlando Urdaneta Están viendo ustedes CB24 Desde el corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región Y al resto del mundo antes de comenzar el mapa político de hoy Un comentario Ahora ¿Cómo se acomete un comentario Sobre la realidad venezolana Sin caer en la rabia o en la depresión? ¿Cómo se explican los componentes de una pesadilla Donde una de las partes Porque alguna vez fueron o parecieron Dos partes diferentes, distintas Una de esas partes envolvió a la otra La engulló y la hizo para sí La convirtió en parte suya Desdibujando el paisaje Toda la visión del futuro No se entiende, ¿verdad? Éramos dos partes Esta absorbe a esta Y ahora hay un todo Que coloca los desencuentros y conflictos del mismo lado Todavía no se entiende, ¿no? Bueno Si esto se oponía a esto Pero esto termina por envolverlos Seducirlos, adormecerlos y aniquilarlos ¿Qué queda? La lucha por la libertad Queda ahora conformada por los siguientes elementos Régimen Oposición que era o fue Pero ahora convertida en brazo Protestante del régimen Pero solo eso Protestante Pero a su vez Conchupante Para los que no conozcan el término Que acuñara Don Rómulo Betancur Y que fue aceptado por la academia Por la academia española De la lengua castellana Chupar es una cosa Pero conchupar Es chupar recíprocamente En este caso Tú me chupas los dólares Y yo te chupo el futuro La honra La honestidad La ética Entonces Régimen Oposición Y todo lo demás O sea Todo lo demás que somos nosotros Los que no votamos No claudicamos No renunciamos a la lucha en la calle Avalamos las rebeliones presentes y futuras Del comando Pérez O del comando Caguari Pano Creemos firmemente En la gestión que iniciara el doctor Diego Arria Ante la organización de las Naciones Unidas Y estamos dispuestos a ofrecer Toda clase de perdones y garantías A quienes nos liberen De la narcomafia De la narcomafia Castro comunismo Del chavismo Del cartel de los soles ¿Qué no tenemos los de este grupo? Que somos los más numerosos No tenemos los medios Por ejemplo La fuerza mediática Desde hace un buen rato Es del régimen Y ahora la comparte Con la MUD PSV Es decir Con lo que abierta y descaradamente Ya podemos llamar El nuevo chavismo O el otro chavismo O sea Está el chavismo O sea el narco régimen Castristas, genocidas, corruptos, degenerados Y está el neo chavismo O más bien El otro chavismo Porque nuevo no es Está el chavismo Y el hocha El hocha es el otro chavismo El hocha y chavismo Chavismo y el hocha La desgracia nacional Es total Porque la real lucha La verdadera La eficaz Se está dando a Céfala Divorciada del aparente Aparato opositor Siendo este El único y verdadero Aparato opositor Nosotros Yo entiendo que no me entiendan Puesto que Tampoco yo me entiendo Porque en realidad No se entiende O entiende usted eso De ir a Francia A pactar una reunión En Francia Aquí frente a las costas de Venezuela En República Dominicana Y traer arrastrado por los pelos Al arrastrado de Zapatero Para que repita su hazaña Y todo esto Sin siquiera Dar reconocimiento Al resultado De la gestión Que adelantó Antes de ayer El doctor Diego Arria En la Organización De las Naciones Unidas Que podría dar resultados Inmediatos y definitivos ¿Se entiende? Un pueblo Puede ser más tonto Durante tanto tiempo Cuando ya su liderazgo Se sacó la máscara Y casi pide Los ve uno en televisión Y en la prensa Y en todos lados De rodillas Pidiendo los cargos políticos Sin importarles presos Torturados Ni asesinados ¿Qué faltará? Para que entendamos todos Que ellos son La misma raza De impresentables Unos y otros Ahí les dejo eso De ciencias empresariales USEM Está aquí para recordarlos Que la preparación académica No es más ya Un lujo No es ya más Un lujo No es más ya Un lujo Depende de la sintaxis Que más le guste No es una necesidad El hombre y la mujer De hoy Tienen que estar preparados Con una carrera Y una carrera En ciencias empresariales Lo alista Para triunfar En la búsqueda De su mejor futuro financiero Eso es lo que le brinda La Universidad Centroamericana De Ciencias Empresariales USEM Que fue creada Para brindarle A sus estudiantes Una sólida base profesional En campo científico Tecnológico Humanístico La Universidad De Ciencias Empresariales Tiene la carrera Más económica Y el más alto nivel Visítenos Diagonal A la esquina noroeste De la catedral De Alajuela En Costa Rica Extraordinaria idea La fusión De Mastranto Y Caracas Caracas Bistró Ambar Es ahora Mastranto Y Mastranto Es ahora Caracas Bistró Ambar Todo el menú Extraordinario Y maravilloso Con ese sabor A la tierra De tus nostalgias Está ahora en Caracas Porque está En Mastranto Y Mastranto Está en Caracas ¿Y dónde queda Caracas En Mastranto? ¿Y dónde queda Mastranto? En Caracas Callejón del Hambre Ahí en Huechipelín En San José Cafetería y restaurante Mastranto Bistro Bar Caracas En el Centro Comercial Las Palmas Qué bueno que nos podemos reír Porque lo que viene ahora Como digo yo siempre Si no fuera mi país Me daría tanta risa Bueno Resulta 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 Que el desquiciado Este Se me salió El bargariteño Resulta Que este huele Resulta Que este desquiciado Presentó Este martes Ante el Consejo De Ministros Plan Conejo Que es el plan Conejo No es el plan Que se aplicaría Para todos Los bolsiclones Esto que creen Que le van a ganar La partida En unas elecciones Porque eso es un bien conejo No es el plan Que se aplicaría Cuando usted tiene Que echar a correr Para que no lo agarren Las hordas Del sátrapa No No Es peor Más ridículo Y más loco Aún Es una medida Que a juicio De este enajenado Imbécil Ultra Supra animal Cree el Que ayudará A combatir El hambre Y la falta De proteínas En la dieta Del venezolano Es decir El gobierno Es que no se puede creer El gobierno Pretende entregarle Un conejo A cada comunidad Epa No un conejo A cada persona Un conejo Por comunidad Un conejo Por comuna Esperando Que se reproduzcan Como ustedes saben Que los conejos Dicen que son Bastante fértiles Por eso es que A esas señoras Que tienen Que dicen Mi hijita Estás pariendo Más que una coneja Bueno Resulta Que esperan Que estos conejos Se reproduzcan A tal velocidad Que se pueda utilizar En toda la comuna Su carne Como sustituto De la res O del pollo Bueno Eso le iba a decir Yo no entiendo Como un solo conejo Se puede reproducir Por mucho que el conejo Se ande tocando Todo el día No se puede reproducir Puede sustituir Puede sustituir El pollo Tal vez Porque usted pone El conejo En la misma Regita Donde se acuerdan Los gallineros Verticales Del muñeco De cera El difunto Mandó a poner Unos gallineros Verticales En los balcones De las casas Ahora esos gallineros Usted le quita La paja No la que habla Maduro Sino la que estaba Ahí para las gallinas Y le mete El conejo O le mete La coneja Y cuando el conejo Le meta a la coneja Usted tiene conejitos Ahora El conejo No puede sustituir A la res Porque yo no sé Si usted lo ha hecho Yo he tratado De ordeñar Una coneja Y no se deja O sea Que leche No va a haber De todas maneras Durante esa seria Propuesta Tomó la palabra Otro genio Del régimen Él fue Gavillero Tirapiedras Delincuente Vendedor de droga Ladrón de prontuario Y después Jefe de la policía Como era de esperarse En el régimen De Maduro Él se llama Freddy Bernal Él ahora es Ministro de Agricultura Urbana Lo único que tiene De urbano Es él Para explicar A fondo La propuesta Que aunque cueste Creerlo Es cierta Destaquemos Que Bernal Ah no Pero yo no lo sé Con razón Es que Bernal Fue el creador Del plan Pero ya van a ver La cara de Jerio Y espérense Que le escuchen A plato Porque ahí Te es santísimo Como habla Nos han enseñado Que el conejo Es una mascota Pero el conejo Visto desde el punto De vista De la guerra económica Una coneja Pare aproximadamente 10 o 12 conejitos Al final Se crían 8 En dos meses Y medio Usted lo que tiene Que pasar hambre Son tres meses Se sienta todo el día Ahí durante tres meses A rezarle a la jaula Del conejo Para que el conejo Se le monte a la coneja Porque hay conejos Que son muy pretenciosos Si no le gustó La coneja Usted se va a morir De hambre Entonces Usted se va a morir Un coneja Te sabe Depile La maquille La Ponga la bonita Echele perfume Para que el conejo Le quiera Meter mano Si no Bueno En dos meses y medio Tenemos un conejo De dos kilos y medio Eso lo argumentó Bernal Y Maduro contó Que Bernal Le había entregado El primer lote De conejos A 15 comunidades Pero los ciudadanos No siguieron el plan Al pie de la letra Cuando volvió La sorpresa La gente tenía A los conejitos Con un lacito Los habían agarrado Como mascota Le habían puesto nombre A una conejita Que se llamaba Silia Y había un conejo feo Que se llamaba Nicolás Ellos tuvieron relaciones Pero no tuvieron conejitos Tuvieron murciélagos Bueno Ese fue el primer revés Del plan De todas maneras Vamos a escuchar Del propio Fede y Vendal Fede y explícalo Fede y Vendal Cómo es lo del conejo Ahora tenemos que tener Una campaña de radio Prensa, televisión Caricatura Por todas partes Para que el pueblo entienda Que el conejo No es una mascota Si no el conejo Son dos kilos Y medio De carne Pues mucha gente Lo asume Como le ponen nombre Como le colocan un lacito Se le lleva para su casa Se lleva a dormir El conejo a la cama Etcétera Pero Esa es parte De la batalla Que tenemos que dar Para ganar La guerra económica Y no solamente Con el presidente O sea Tú lo tienes a él En cámara Y él está declarando ¿Verdad? Él está diciendo La cretinada Que le mandaron A decir de Cuba Pero como los que están Enfrente No se saben El libreto Se ríen Y da risa Yo me estuve riendo Ustedes también Seguramente De mi manera De contárselo Pero resulta que Lo que es Terriblemente Dramático Lo digo en serio Dantesco Es que eso es un libreto Eso está pensado así Para que ahora El mundo entero Empiece a hablar De los conejos De Freddy Bernal Y de Nicolás Maduro ¿Me entienden? Porque a la gente Al entretenerse Hablando de los conejos Como lo hicieron Hasta hace poco Todo el mundo Hizo chistecitos Se están muriendo De hambre Comen en la basura Pero andan Que si con la rupia Con el dólar Dólar contra rupia Rupia contra yen Yen contra dragba Y no se dan cuenta Del hundimiento profundo En el que va Este Disparado del país La economía nacional Y eso del conejo Es otra vagabundería Orquestada No se acuerdan De las toallas sanitarias Recicladas Los gallineros verticales De Chávez El bistec de tela Que eso lo conozco yo Desde Cuba Bueno Si un bistec Que se hace Con los paños de cocina Cuando todavía Quedaban paños de cocina Y se majan Y se les pone Al niño Y se ponen a secar En el techo del rancho Y se comen después Con salsa No se dan cuenta Que están comiéndose la tela Parece un bistec Eso es gracioso Y a la vez es terrible Porque es tragicómico Eso era como Chaplin Comiéndose las trenzas De los zapatos Como si fueran espaguetis Esa es La herencia de horror Que está dejando El chavismo Entonces Contra este aparato Perverso Realmente cruel Despiadado Inhumano Irrespetuoso De la condición De ser Del hombre Ellos creen Que le van a ganar La partida Volviéndose a sentar En Santo Domingo Hablar Pepa Con el imbécil De Zapatero Y el atajo De cretinos Que acompañan Esas reuniones Porque esos son otros Lo del conejo Es tan grave E importante Como lo de la reunión De nuevo En República Dominicana Ese par de imbéciles Paseándose por Europa Tomándose Foticos En la Moncloa Y en el Palacio De las Academias Y en todas partes Y este Mandándonos a crear Conejos En el balcón Es lo mismo Es el mismo Plan macabro Para asfixiar A Venezuela Para ahorcarnos De por vida No se confundan Ustedes Venezuela ahora Tiene Un solo equipo Narcogenocida Que está dividido Entre narcorregimen Y narcooposición Ambos Genocidas Ambos Asesinos Ambos culpables De todo lo que está Viviendo el país Que nadie Se llama engaño O ustedes No se dieron cuenta Que a esas elecciones No fue nadie Nadie Porque todas las tomitas Eran cerradas Porque no eran como Las tomas de las avenidas Cuando las marchas Porque no había nadie Porque fue un engaño Ahora ¿Por qué el gobierno No sale diciendo Que fue un engaño? ¿Por qué el régimen No dice que ahí No había nadie? Porque ellos Están en el mismo negocio Ellos son sus cómplices Sus socios Sus aliados Yo no hablo De que nadie Va a votar en tu vaina Y tú no hablas De que nadie Fue a votar en la mía Y así estamos Así está el país Así está la realidad Venezolana Entonces resulta Que una persona Como Diego Arria Va y dice Lo que dijo En la organización De las Naciones Unidas Ante a la organización De las Naciones Unidas ¿Verdad? Y nadie habla nada Ahora resulta Que nadie Quiere nombrar Al capitán Cahuaripano Ni al comando Oscar Pérez Nadie se ha ocupado De saber si vive Donde lo tienen Y como está ¿Por qué la oposición No se ha metido en eso? Porque ellos No son la oposición Por eso Quienes hablamos De eso Somos usted y yo Porque nosotros Si somos la oposición Y va a aparecer Un camino Va a aparecer Un grupo Va a aparecer Una cabeza Que nos va a canalizar Nos va a amalgamar Y somos los que vamos A recuperar a Venezuela Ya regresamos Carmex en Panamá Lo espera Para mostrarle Lo que es Un acertado Diagnóstico Para el cuidado Intensivo De su vehículo Eso es en la calle 14 de Río Abajo A 100 metros De la vía España Tenemos la mecánica General para autos Y para 4x4 Ahora ¿Por qué a veces Uno dice mecánica General para autos Y para 4x4? Porque el 4x4 Es un vehículo Muy delicado Y muy difícil Y muy complicado Pero resulta Que precisamente El hombre Que está Al frente de Carmex Es un furibundo Del 4x4 Fiebruo De 4x4 Es el que tenía Antes de cumplir Los 8 años de edad Entonces toda su vida Ha trajinado Con 4x4 Y por supuesto Cuando uno sabe Manejar el 4x4 Pues todo lo demás Es una mecánica Mucho más sencilla Recuerde Vaya Carmex Para su cambio De aceite Filtro Entonación Servicio de escáner Mecánica preventiva Servicio Para certificación De discos De frenos Suspensión Tren delantero Su pulimento Su detailing La revisión El servicio Y el mantenimiento Del aire acondicionado La instalación De accesorios Para autos Y 4x4 Está en Carmex Visite Carmex En la calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía de España O llámenos Por el 8392 2657 8392 2657 Y seguimos montados En un vehículo Pero esta vez Este es para Descarrental Porque tiene Para estos paisajes Maravillosos De esta bendita Tierra de Dios Tiene el secreto Para recorrerla Para la Descarrental Con los vehículos Más adecuados Para cada paseo Para cada actividad Y sobre todo Las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes Para la Descarrenta Las 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En el oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 Bueno La OEA abre mañana Las audiencias Sobre crímenes De lesa humanidad En Venezuela Oyeron bien Mañana La organización De los estados americanos Abre las audiencias Sobre crímenes De lesa humanidad En Venezuela Este jueves Audiencias públicas En las que un grupo De expertos Determinará Si hay fundamento Para denunciar Al gobierno de Venezuela Por crímenes De lesa humanidad Ante la corte Penal Internacional Esta es la primera vez Que la OEA Con sede en Washington Impulsa Una actividad De este tipo Y lo hace A iniciativa De su secretario general Luis Almagro El diplomático Una de las voces Internacionales Más críticas Con el gobierno De Nicolás Maduro Sorprendió A los estados Miembros de la OEA En julio Con el anuncio De las audiencias Y el nombramiento Del ex primer fiscal De la CPI Luis Moreno Ocampo Con Como su asesor especial Para crímenes De lesa humanidad Este abogado argentino Que no cobra Por este trabajo Estará a cargo De las sesiones Y será por tanto Quien modere Y pregunte Las intervenciones De los denunciantes En las dos primeras audiencias Programadas para mañana Y el viernes Se escucharán Testimonios De representantes De la sociedad civil Y de militares Exiliados Respectivamente En representación De la Secretaría General Estará Néstor Méndez Adjunto de Almagro Quien se encuentra De viaje De trabajo En estos momentos En México Una reunión Entre Brasil Y Colombia Es provocada Por la masiva Migración De venezolanos La misma Tiene a los dos países Por supuesto Por la proximidad Con sus fronteras Terrestres A Brasil Y a Colombia Ha hecho Que los gobiernos De ambas naciones Sostengan un encuentro En Cúcuta El embajador De Brasil En Colombia Tarcicio Costa Encabezó La delegación Del gobierno De su país Que compartió ideas Y conoció La experiencia Colombiana Los brasileños Se interesaron En temas Como la asistencia De salud La educación Y por supuesto El techo La habitación Es una permanencia Que dictamos Provisoria Creo que los venezolanos Esperan volver a su país Y empezar una vida Tranquila Pero durante su estancia En Brasil Buscaremos asegurarle Lo mejor Dijo Costa Fíjense que detalle Tan lindo Tanto el de Brasil Como el de Colombia Que por supuesto En nada opaca La generosa El generoso abrazo Con el que nos ha recibido A todos Costa Rica El embajador de Colombia En Venezuela Ricardo Lozano Visitó Con los brasileños Y una delegación Colombiana El puente internacional Simón Bolívar Y la parada Que son dos sitios Claves De la migración Venezolana Para los que no lo conozcan Venezuela y Colombia Están separados Con dos ciudades Contiguas Que son San Antonio Y del otro lado Cúcuta Y entonces se cruza Un puente Un puentecito Más o menos Regular Creo que Es sobre el río Pamplonita Que va El puente Y ahí mismo Es Colombia Además Esa fue una frontera Sumamente permeable Toda la vida ¿No? Ahí siempre Existió un comercio Es como En el norte En el estado Zulia En mi tierra Este Están Están los guajiros Ahora los guajiros Colombianos Y los guajiros Venezolanos No son ni colombianos Ni venezolanos Son guajiros El guajiro no tiene frontera Entonces Esa Frontera O esas comunidades Intercambian Su mercancía Y su vida Toda Sin mayores problemas Como estaba ocurriendo Hasta hace un tiempo En la En la En el sector Del suroeste En la parte andina De Venezuela En los estados norte Y sur de Santander De Colombia Bueno Víctor Batista Vocero de la Cancillería Colombiana Indicó que deseaban Que hubiera cooperación Para gestionar El desarrollo De la frontera Y los impactos Migratorios En ambos países Ya ellos Se están preparando Para que esta migración Lejos de ser un problema Se convierta En un aliado Para que ellos Se conviertan En sectores productivos Al margen De la frontera Ellos vinieron Porque en particular Las cuestiones De asegurar Asistencia En salud Educación Y habitación Eran vitales Además de buscar Posibles formas De monitoreo A las personas Que cruzan La frontera Esas son las que Mayor preocupación Generan Al gobierno De Brasil Y usted dirá ¿Por qué se van Los venezolanos? Bueno Escuchen esta perlita Gobierno de Venezuela Anula 150 puntos De pago Con tarjeta ¿Por qué anulan Los puntos De pago Con tarjeta? Por escasez De efectivo Hello Hello Escasez De efectivo El gobierno Venezolano Anunció Que han suspendido 150 puntos De pago Con tarjeta En el marco De su plan Contra la escasez De efectivo Un problema Como era de esperarse Achaca A terceros Y asegura Que se debe A la entrega Por parte De comerciantes De avances En metálico Que cobran Con comisiones De manera electrónica Además 65 cuentas Han sido bloqueadas Por avances De efectivo Ilegal Se investigan Los casos De 400 puntos De pago Con tarjeta De crédito O débito Que se habrían Utilizado Para cobrar Cantidades Con comisión A cambio De la entrega De dinero En metálico O sea Está prohibido Que usted mueva Su dinero Como usted le dé La real gana Eso no existe El dinero se mueve Como lo dice El régimen Como lo manda Raúl Las cifras Fueron Reveladas Por Néstor Reverol Por eso se llama así Reverol Porque reveló Un día después De que anunciara Junto al ministro De finanza Ramón Lobo Un plan De defensa De circulación Del cono monetario Que implica A nueve instituciones Del estado Y prevé controles Sobre Perdón Sorpresa En puntos de pago Electrónico Control sorpresa Que usted está Metiendo ¿Cuánto va a sacar? Dígame la clave Y se lo roban todos Otra medida De este plan estratégico Propuesto por El genio De Maduro Son la supervisión De los bancos Para evitar Que se entreguen En forma irregular Grandes cantidades De dinero En metálico A clientes O sea Tipo caperucita Debe ser Venezuela Venezuela ya ha registrado Al menos dos crisis Por efectivo En los últimos meses Ellos lo saben Porque Venezuela Suda Se pone pálida Y se desmaya Queridos amigos Hasta aquí el programa de hoy Gracias por habernos permitido Acompañarlos Que el Dios de su fe Me los cuide Siempre Aquí nos volvemos A ver Gracias CD24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurante Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana USEN La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando